Música 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 Oye Ya se fue, ni la cago Aaaa Joder su puta madre pero la desvio Ay Vamos No es cierto, no es cierto Chocé a alguien, perdón Es el centro Diría el dracón Y nadie fue, y nadie fue Y nadie fue Que quieres que diga, fui yo No me voy a echar la culpa Ay Vaya Uta madre, si tienen portero eh Juegan de la verga pero tienen portero No es el boy wey Mano, me recordo de esos tiempos Música Invítalo, invítalo Oh hijo de su pinche madre Si la paro eh Voy A ver que aparece Perdón dracón Perdón, cuando el chulo llega y dice a ver pérate esta Mira, 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 mira Mami No te vi donde estabas dracón Del otro lado Ajá Avanzas tres metros más estas trampas con él wey Ajá Ajá O sea, fue lo único que eso, güey Fue quitarme Perdón, güey Que te perdone, Dios No, no, no Perdóname, no sabía que era tu balón No es mi balón, güey Pero por qué, chicos, me chocas a mí Otra vez Nunca me habías dicho así, güey De la chingada Remátale con una pistola Te digo, ya no hay respeto ¿Cómo te dijo, Cholo? ¿Cabrón? En mi vida, ese güey me había dicho así Pero no explícitamente como ahorita Ah, bueno De la chingada Ya se me trabó el juego Qué bueno Vámonos, Cholo Ve de pinche jugador No mames ¿Grabaste eso, cabrón? Ahora nada más por eso Ya no me voy a mover Porque el Draco le dio mis sentimientos No, güey, ya Le diste mis sentimientos Ah, y ahora sí, güey, me vas a robar el gol Va así ¡Hijo de la chingada! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ahora sí yo no fui, güey Graba la Dracones, así tiene que estar grabada No, se pasaron de rata Quiero decirte que eres la mamada Quiero decirte que eres la mamada, güey ¡Puesos vida mía! ¡Cómo regresar el tiempo aquellos días! ¡Puesos vida mía! ¡Pinche Draco, güey! ¡Pero ya rifate, Draco MED! ¡Cuántos goles llevas! Con cero goles no hacemos nada Con cero goles no creo que ganemos Con cero goles no vamos a ganar Me dirías tú en el Gears Exactamente No comiste aguacate de verdad Sácala cholo Con eso Vámonos Y recuerda suscribirte Dale like y activar la campanita De notificaciones para ver más Vídeos como este Nos vemos hasta la próxima y felices Juegos